Bombas de paletas de alto caudal Bombas Heavy Duty para el trasvase de fluidos a alto caudal y alta eficiencia. Utilizadas para el trasvase de carburantes en usos muy exigentes como industria, minería, centros de carga o instalaciones portuarias. Modelos de 1,5 pulgada para 200 litros por minuto hasta 4 pulgadas para 1.900 litros por minuto. Trasvase uniforme y silencioso de carburantes u otros líquidos no corrosivos. Las bombas BDP son de desplazamiento positivo, volumétricas, autoaspirantes y reversibles. Altamente robustas, de hierro fundido o acero inoxidable. Disponen de bypass regulable y paletas de alta resistencia al desgaste. Disponibles con diferentes tipos de motores. Motor eléctrico IP55 o ATEX. Con reductor o mediante poleas. Motor diésel con arranque manual o con batería incorporada. Motor hidráulico para su instalación en camión cisterna. Ideal para el suministro de carburantes o ADBLUE. También podemos suministrarte la bomba sin motor, con uno o dos ejes, para que realices tu integración. Podemos adaptar el motor y componentes de la bomba según el flujo a trasvasar. Carburantes o lubricantes de hasta 10.000 centistoke. Podemos entregarte únicamente la bomba o podemos diseñar y montar el kit que necesites. Con base metálica, válvulas y tuberías, medidor, filtro, enrollador, BDP. La bomba más robusta y eficiente. Espasa Fluid Technology Espasa Fluid Technology